Deja de decir que yo te pego hasta la pija Deja de pensar que nada puedo hacer yo sola La luna a pesar del sol siempre será una Por eso aunque me faltes tú me siento bien segura Y lo que tú me has dado me dará cualquiera Y solamente falta que yo lo quiera, que yo lo quiera Puede ser el sol de acuerdo, pero yo soy la luna Y aunque uno lo quiera, la luna siempre verá la luna Deja de mirarte siempre, ahora como Dios del cielo Bajo de tu nube vuélvete a pisar el suelo La luna a pesar del sol siempre será la luna Por eso aunque me faltes tú me siento bien segura Y lo que tú te has dado me lo hará cualquiera Y solamente falta que yo lo quiera, que yo lo quiera Puede ser el sol de acuerdo, pero yo soy la luna Y aunque tú no lo quiera, la luna siempre seré la luna Tú eres el sol de acuerdo, pero yo soy la luna Y aunque tú no lo quiera, la luna siempre seré la luna Tú eres el sol de acuerdo, pero yo soy la luna Y aunque tú no lo quiera, la luna siempre seré la luna